Muy buenas tardes, con su permiso, Presidenta, miembros de la Mesa Directiva, compañeros diputadas y diputados. Creo que el tema de Calica es un tema muy importante que esta legislatura tiene que tomar con toda seriedad y con toda, pues, de verdad, legalidad. Ya son muchos, muchos los años en que esta empresa se ha llevado en partes a Quintana Roo, al extranjero, y pareciera que no hubiera autoridad alguna que hiciera algo al respecto. Creo que es el tiempo de que miremos hacia Calica, veamos lo que están haciendo y frenarlos, porque ya no queremos que se sigan llevando esta tierra en pedacitos a otras tierras lejanas, incluso no propias. Y por otra parte, igual, la lucha continua de Cozumel como isla, que como sabemos, las islas tienen que tener una parte en el continente y es precisamente Calica la parte que le corresponde en el continente. Y en ese sentido, Cozumel siempre ha peleado y ha luchado de que regrese Calica a ser parte de Cozumel. Desde esta tribuna, desde esta tribuna me comprometo con mi pueblo cozumeleño, por supuesto, para luchar y para nuevamente, gracias aquí a nuestra compañera diputada Laura Bernstein, que pone el dedo en el renglón en el tema Calica, pues por supuesto darle mi palabra a la gente de Cozumel, que vamos a luchar, vamos a luchar porque este territorio que nos corresponde a los cozumeleños, que lo hemos luchado, que incluso hemos tenido en alguna época con el presidente Vicente Fox un decreto en el que se le otorga a Cozumel y se le ordena a Calica entregar al estado de Quintana Roo este territorio, esta parte. Y por cuestiones legaloides no lo hacen y siguen burlándose de los cozumeleños y siguen manteniendo la propiedad y siguen sintiéndose dueños de lo que no son dueños, claro, si nosotros así lo decidimos y no se los permitimos. Es cuanto. Gracias, diputada Laura.